¡Alecy! ¡Alecy! ¡Quiero ver! Yo soy americano. Yuma, Yuma de la Yuma. El señor Elía está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la vinil. ¿Y eso quiere hecho para esta noche? Sí, para esta noche. Si necesitas algo, me pregúntame. Estoy dispuesto a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi pareja. ¡Alecy! 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 ¡Alecy!